Estamos muy contentos de estar trabajando en conjunto con la vinculación de la Facultad de Ingeniería a través de la Ingeniero Guadalupe Núñez, en donde actividades como la recolección de productos electrónicos nos están dejando muchas satisfacciones, porque la compañía Recasel, que es la que hemos estado trabajando, a partir de esa donación de esas toneladas de equipos electrónicos, nos devuelve computadoras. Entonces, esto nos llena de mucha satisfacción, porque vamos a las escuelas más pobres en Honduras, hacerle la entrega de estos equipos y realmente ver la satisfacción de estos niños que nunca han visto un equipo electrónico, que han visto una computadora y prepararles un laboratorio de 5 a 10 computadoras para ellos es un gran logro. Y nosotros nos venimos con una gran satisfacción, realmente enamorados de la labor que hacemos en vinculación y de lo que podemos hacer cuando le entregamos un acceso a un equipo tecnológico, a una escuela que lo necesita. Este es un trabajo que vienen realizando ya desde varios tiempos, porque ya ha habido oportunidad que se ha dado otros donativos. Así es, lo hicimos también con el centro regional de Comayagua, ellos hacen también su campaña de recolección y la empresa Recasel el año pasado les entregó también un freezer, verdad, para ese laboratorio de alimentos que ellos tienen. Así que cada centro regional lo estamos invitando para que pueda participar de las recolecciones y así obtener cosas que son importantes para el desarrollo tanto de la vida académica o para hacer donaciones que también son muy importantes para muchos sectores del país. Y esto tiene un impacto directo en nuestro pueblo y nos agrada muchísimo poder aportar un granito de arena en la formación tecnológica de nuestros niños en diferentes comunidades de difícil acceso. Y ya estáis. Y ya estáis.